y luego cuando me haga el dobi vaya pero a ver si me viene bien supongo no sé si lo puedo matar a ver si le puedo pasar el shell me tenía que ir a quedar, se me olvido vale vamos a quedar rápido voy a subirme el 2, el 3 perdón ahí que es el 2 creo que es un mojón ¿no? bueno a ver esto quita por 2 no hombre no, vale vale digo, no me jodas ay que es lo que metía el low? de rata que era el 2 o el 1 el 1 vale aquí lo matamos por sure vale guay 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 vamos a llevarnos el red de gratis ahora vamos a hacernos el showms al 1 mmm kusari una early toxic maybe ¿no? contra una kwan ahora hay que tener cuidado ya con la ulti oye esto pegaba estas hostias osea rata ¿todos que he pecado tan fuerte? o que coño está pasando quillo ay joder se les gilipollas pensaba que tenía la pasiva de la china tío porque me he comprado la otra mierda osea cuidado aquí ay me he confiado tío caos los muertos pensaba que los minions le iban a hacer más daño pensaba que lo mataba con los minions fuck cofre en el fire voy a pillarlo ya del tirón el tío va a quedar vamos a hacer el blue no aquí ya no hay mucho gulong no no que vamos y Qué bien lo he hecho, tío Vamos a hacer early toxic El tío se está grabando demasiado Tu ulti te estimula al cese de la ulti de Aho Gracias, Enrique A ver si lo puedo pokear aquí La verdad es que ya estoy empezando a quitar una mierda Supongo que necesito Penny ya Y yo esto, ¿ne va de tan lejos? Yo supongo que el tío se está subiendo el 2, ¿no? Porque no me está quitando nada con el 3 Sí, se está subiendo el 2 Forge Vale, bien Voy a quedarme, creo que lo puedo baitar un poquillo No tiene más nada para todo Vamos a baitarlo aquí Sí tiene, tío O sea, me estás diciendo, tío Que tenía mana para la ulti ahí Ah, bueno, la pasiva a lo mejor me... En fin Bueno Como siempre Beneficiando al malo, eh Laokuan Con el TP Pero bueno, he arriesgado demasiado ahí No debería estar arriesgando tanto Porque Creo que voy a perder Si sigo así, pero Creo que le podía baitar ahí Y matarlo, tío Pero bueno Me he comido un boco Está haciendo Attack Spearles también Ok, se choco O sea, te pego al revete con la ulti A mí siempre me hacen eso, tío Yo estoy esperando El día que me pase, la verdad Voy a hacer la Toxic Y luego me voy a hacer un Domi Yo creo, del tirón Porque no quito un carajo Que dice Peter Que dice Falla Luego no sé si hacerme ya el Hydras O si hacerme el Exe Supongo que llegaré al Attack Speed igualmente Pero Bueno, está claro que no puedo fallar el 3 Aquí lo mato Es imposible Es imposible, loco No quito nuestro Yo, Peter Muchas gracias, mi loco Por eso es 27, tío Qué asco Bueno Pensaba que me daba tiempo para Para desunerarlo ahí Pero bueno, ha tirado buena ulti Y me voy a comer el Red Con patatitas La bellota roja Te hubiera venido bien Esta es la de los críticos Physical Light Y Physical Attack Damage Pues la verdad es que sí, tío Pero bueno No sé O sea, es que mi rata era buena En la Season 2 Cuando la bellota te curaba Lo mismo que el 2 de Tyr, ¿sabes? Que estaba rota de cojones A partir de ahí Ya no No tengo ni idea Y creo que todo el mundo Se hace esta Así que no sabía No estaba seguro Vaya Bueno, el tío se ha pillado Thor No se ha pillado Beats Que si, Shadow Pues Creo que voy a perder Por imbécil, tío Bueno, a ver si lo puedo usar aquí No sé si hacerme Eh, una pregunta ¿Por qué se me han recuperado cooldowns del Del 1? Vale, muera aquí Me cago en mi puta madre, tío ¿Por qué se me recuperan críticos de... El rapero matemático Yo que no, hombre ¿Sabes ese cabrón? Eso sí, un rename Muchas gracias por los 11, brother Muchas gracias por el Prime Voy a hacerme... No sé qué hacerme, tío A ver, ya tengo los dos de ataque speed Creo que necesito un X For sure El C del 1 creo que cuando metes stun Picha, pues si no lo sabes tú Creo que ha sido cuando he tirado el 2 ¿O no? A ver Ah, no Eh, sí, sí Es con el 3 Mierda, no me jodas, tío Que el experimento social Me va a matar, tú Tío, de verdad, tío Es que qué pedazo de mono, tío Este 10 es una mierda, ¿no? No quito nada Me cago en los muertos Necesito el X For sure, yo creo Que crítico A ver, si me hubiese hecho la bellota de crítico Supongo que sí Que con el Windemon y tal Lo hubiese reventado, pero Eh, menuda mierda, ¿no? La bellota gris Protecciones, ¿no? Negativo Aunque bueno Ya, ya sé que meto doble 2, pero Es que prefiero no O sea, doble 2, ¿sabes? En plan, ¿para qué coño quiero esa mierda? Otra vez Bueno, por lo menos hemos tirado la torre ahí bien Creo que vamos a tener que jugar un poco así A pokear y tal No sé si hacerme de último El serrucho Supongo que lo necesito Tengo que jugar más A quitarle prots con el 2 Y luego pegarle más básicos y tal Después del 3 Eh, Ginox Nah, creo que me va a hacer el serrate ¿No? ¿o qué? Es que si se hace el tifón Voy a perder la partida Creo que necesito el Brawlers Eh, Fire, ¿no? Es que el tío pegándole a la torre Casi me mata a mí, tío Voy a hacerme... Nah, no necesito Brawlers Voy a hacerme el Dengue Y me hago el serrucho ya No sé si me puedo hacer el Red La verdad, no sé si está Incluso No sé si se lo habrá hecho él ya Intuyo que no Vale No está ni up, tío En fin Vamos a ver si sobrevivimos estos minions Vale, bien Vamos a tirar el Fénix Creo que no lo puedo matar, ¿no? Tengo Vispa en la ulti Vale, bien Gano aquí supongo ya, ¿no? Joder, me ha costado demasiado, tío Este game Vale, voy a limpiar Es que me da como asquete tirar el 2 El 2 me parece una habilidad tan mala Para este tipo de partidas Vale, bien Bueno, a ver Buena partida entre comillas Nos quitamos ya a Ratatousker Vamos a tacharla en verde Y se viene mierda ahora La verdad, a ver Supongo que Fenrir está muy roto Pero es que se me da fatal Raz se me da bastante mejor Pero es bastante peor Y Neza se me da mal Y encima es una mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!